Pasamos al Ministerio de Hacienda que destruyó 223 máquinas tragamonedas ilegales que se encontraban operando en establecimientos comerciales en el Distrito Nacional y otras provincias. Vamos a ver los detalles. Gracias, con estas 223 máquinas suman 800 las tragamonedas incautadas desde el mes de julio hasta la fecha. Entre los sectores que fueron incautadas se encuentran Los Praditos y el ensanche Luperón. El operativo de desguace lo persiguió el doctor Rafael Jaques Hernández, director de Casinos y Juegos de Azar, quien sostuvo que el Ministerio de Hacienda se mantendrá firme en el cumplimiento de la ley. Para los dueños de culmados, dueños de cafetería, que no se dejen embaucar de esa persona, porque lo que tiene la responsabilidad es el que tiene la máquina de tragamonedas en el sitio. Nosotros vamos a proceder a notificar todos los negocios que tengan máquinas de tragamonedas. Entonces, no asuman la responsabilidad de un irresponsable que quiere meterlo a ellos en un negocio ilegal. Eso es para un grupito, cogerla y ponerla en otro colmado para más frío. Después que pasa el meneo o la vuelta, que la recojan, que vainas, son mentiras. Hay cosas más importantes. Hay alguien dando pilas de ladrones, robando celulares, atracando y matando gente, que eso es más importante que esa vaina. Estuve una vez preso por eso. ¿Por qué? Porque tenía una máquina en un colmado de un establecimiento y había niños jugando. Después de ahí para acá, yo dije que no quería ver eso. Los colmados y las peluquerías son algunos de los establecimientos donde no se permiten que se encuentren las máquinas tragamonedas. Eso se debe a que ahí a esos lugares asisten menores de edad. Es solo que tengo hasta el momento. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Mariel. Buenas tardes.